Guitarra que no esté segura. 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 Soy de África y soy de Azulia Soy Soy de España y soy de Esco Soy de Mar y soy de Tierra La primera maravilla Que he hecho Dios sobre la Tierra Soy de España y soy de Sol Soy de Mar y soy de Tierra La primera maravilla Que he hecho Dios sobre la Tierra Soy de Serena y de Negría De las primeras maravilla De las primeras maravilla Que he hecho Dios sobre la Tierra De la Tierra De la Tierra De la Tierra De la Tierra Que he hecho Dios sobre la Tierra Soy de España y soy de Sol Soy de Mar y soy de Tierra ¡Es mayor! ¡Es mayor! ¡Es mayor! ¡Vale! 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 Cuando estamos cantando No quiero ver a nadie detrás a hablar El que quiera hablar que se baje y abre la calle El que quiera hablar que baje y se abre la calle ¿Vale? Vamos a hacer ahora un momento ¡Vale! ¡Vale!